¿Cómo estás Carla? Muy buenas tardes, así es, este grupo que ya supera las 2.000 personas está justo aquí en la Magdalena Michuca y es la hora de la comida justo de 2 a 4. Déjame mostrarte, se tiene que hacer una sola fila, obviamente tienen prioridad los niños y las mujeres. Lo que están comiendo en este momento, arroz, frijoles, pollo, algo de bolillo y obviamente pues tienen que hacer la fila correspondiente, una fila muy larga, una fila que se prolonga pues un buen número de fila que están haciendo justamente porque bueno, el alimento fue en la mañana de 8 a 10 de la mañana. Déjame comentarte también que a lo largo del día lo que ha ocurrido es que se han bañado y han lavado su ropa en los grandes tinacos que se encuentran aquí son aproximadamente entre 10 y 12 de 5.000 litros. De estas 2.000 personas que te menciono, el 70% son jóvenes, son hombres jóvenes, el resto son mujeres y hemos advertido también ya un buen número de niños a los que en diferentes puntos les han hecho algunas actividades justamente pues para entretenerlos. Se ha comenzado pues a hacer la división de quienes van a pasar hacia algunas de las carpas, la mayoría de la gente ha dormido en las gradas y se espera que el resto de la caravana y lo que decía la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es justamente que para el día de mañana estarían llegando ya el resto, que serían 5.000 migrantes centroamericanos los que estarían recibiendo ya en la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos esta tarde desde la Magdalena Michuca.